...del examen. Lo dijiste y luego desapareciste. La palabra de un hombre es tan válida como un contrato. ¿Y qué? ¿Qué? ¿Qué quieres decir? Creo que fuiste muy injusto. Ya, terminemos esto de una vez. De acuerdo. ¿Quieres terminar con esto? Eres un idiota, ¿sabías? ¿Con qué quieres terminar? Antes de hablar, mírale la cara. ¿Te llamas Yang Wu? Yo soy Yang Guk. Soy una Yang andong. ¿Y a mí qué me importa? ¿De qué familia eres? Soy un Yang y enong, ¿bien? ¿De qué grupo eres? ¿De qué grupo? ¿Grupo de chicas? No lo sé. Somos todos de tercer año. ¿Por qué nos hablas como si fuéramos niños? Me están volviendo loco. No tengo nada que ver contigo. Déjame en paz. ¿Quieres...? Los Yang y enong son una familia de caballeros. ¿Qué pasó contigo? Ah, vamos. ¿Por qué mencionas ese tema? Disculpa, pero ¿a qué se deben esos modales? Lo que digo, hermana Yang, es que interponerse así es muy peligroso. Una doncella no debería hacer eso nunca. La familia Yang es de la nobleza. ¿Por qué tú eres tan inmaduro? Andas golpeando a cualquiera que se cruce en tu camino. ¿Y con eso qué? Debes comportarte bien. ¿Que me comporte bien? ¿Cómo? ¿No lo entiendes? Sí, lo entiendo. Lo siento. ¡Guau! Esto es increíble. Si lo sientes, no vuelvas a causar problemas. Esto no es asunto tuyo, hermana. Sí, y ahora la llamas hermana. Si es tu hermana, ¿nosotros entonces somos tus hermanos? Ya basta. Oye, la maestra te estaba buscando. Sí, Junsu, ve a verla. Debe estar enfadada. No. Mochiol, ¿me traes mi bolsa? Sí, claro. ¿Por qué viniste? ¿Gook me pidió su bolso? No puedes dejarla sola con él. No oíste, la llamó hermana. No los molestes. Deja que arreglen tranquilos sus asuntos familiares. Anda, vamos. ¡Deprisa, vamos! ¡Vamos de una vez, camina! ¡Vamos, vamos! ¿Por qué te quedas parado? Ven a sentarte. ¿Ya te calmaste un poco? Me contaron todo. ¿Por qué estás tan callado? Estoy avergonzado. Esto no es culpa de Junsu, ¿sabes? Tengo un hermano menor. Si algo le pasara, yo también lo defendería a muerte. Y esa chica Sorao, como se llama, si anda besando a todo el mundo, está claro que no vale la pena. Termina con ella, como un hombre. Yang Wu. Gracias por tratarme como una hermana. Hasta pronto. Gracias. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Estás bien? ¿Estás bien? ¿Dae? ¿Por qué cierras de día? ¿Estás cansada? Hoy estás distinta ¿Te pasa algo conmigo? Déjate de tonterías Junji Basta, déjame ¿Qué trajiste? Es helado A Day le gusta A Day le gusta A Day le gusta ¿Qué haces? ¿Estás frontera? ¿Qué estás haciendo? ¿Por qué haces esto? ¡Ya basta! ¿Qué te pasa? ¡Déjame en paz! ¿Qué te pasa? ¿Acaso te sientes mal? No lo sabes. ¿Qué? ¿No sabes por qué estoy haciendo esto? ¿Cariño? ¿Cariño? Dios mío. Oye, eres el padre de Dae. Yo soy la madre. ¿No te da vergüenza? ¿Sabes? Tienes una hija. Está en tercer año. Mientras tú me engañas, yo corro de aquí para allá, detrás de tu hija, yendo a las academias y a las maestras. Dinero. ¿Crees que el dinero lo es todo? Espera un poco, cariño. ¿De qué estás hablándome? Yo debería estar enfadada, no tú. No podrás librarte de esto solo con mentiras. ¿Y en qué te pasas? ¿Quieres evidencias? Está bien. Oye. Toma. Esta es la evidencia. Esta es la evidencia. ¡Eres un maldito pasante! ¡Lárgate! ¡Vete de aquí! ¡Lárgate! ¡Cariño! Me das asco. No me toques. ¿Me dices cariño? ¿Acaso me quieres? Ve a decirle cariño a la ramera que juega contigo. Estoy cansada. No quiero esto. Quiero el divorcio. ¡Y que sea ahora mismo! ¡Yung-hee! ¿Qué? Cariño, ¿qué te pasa? ¿Estás enferma? No tengo nada. Me duele un poco la cabeza. Si lo pones en tu regazo, se va a derretir. ¿Qué estoy haciendo? ¿Cómo está, Jami? Se juega el mundial de fútbol. ¿Por qué no la trajiste? Después de todo, es tu secretaria. Parece que no le gusta el fútbol. Oye, ¿dónde está mi maleta? En la sala, ¿por qué? Quiero ducharme y cambiarme. ¿Te traigo la ropa? No, no toques nada. Ocúpate de Daeh. Es que estoy acostumbrado a hacerlo solo. ¿En la sala? Voy a ducharme. Está bien. 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 No, 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 no. Oh, Dios mío. Dios mío. Ya falta poco, puedo seguir sola. Te acompañaré a tu casa. Estoy bien. Yo no estoy bien. No, ¿no te duele? ¿No quieres ir al hospital? Tu ojo está peor que antes. Tus padres se sorprenderán. No se ve bien. Hola. Buenos días. ¿Tiene un encuentro para un hematoma en la cara? ¿Qué trajiste? Espera un momento. ¿Puede darme un poco de hielo? Sí. Aquí tiene. Gracias. Yo lo hago. Quédate quieta. ¿Está muy frío? Puedo sola. No puedes verte. No puedo respirar. Respira. Déjame hacerlo sola. Sí, mamá. ¿Dónde estás? En la biblioteca. Papá está en casa. Vamos a cenar juntos. ¿Cuándo vienes? Iré ahora mismo. Dime, ¿qué tal te fue en el examen? Hablaremos más tarde. Adiós. Es allí. ¿Dónde? La tienda de bollos. ¿La señora de la tienda de bollos es tu abuela? Sí, mi abuela materna. ¿La conoces? Un poco. Le compré bollos muchas veces. ¿Qué? Lo siento, Guk. Pero se sorprenderán cuando vean esto. Déjalo así un par de días. Bien, dame mi bolso. Claro. Me voy. Adiós. ¿No te irás? Sí, me iré. ¿Por qué tiene tanto olor a talco? ¿O es jabón? Número no disponible. Conectando a corre... Hola. ¡Oh, Dios mío! Avísame si vas a entrar antes. ¿Cómo me veo? Muy bonita. Por supuesto. Los pagué muy caros. Oye. ¿Cómo te fue en el examen? Bien, mamá. Tengo que decirte algo. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Estás ocupada? No, está bien. Bueno... ¿Tienes un uniforme que Dino use? Ah, sí. Le compramos uno nuevo porque creció mucho. ¿Por qué? Hay una chica nueva en la clase de Junsu. Y necesita un uniforme. Faltaron un par de meses para la grabación. Se me ocurrió que quizás... ...podrías darle el que Dae... ...ya no usa. Pero a Dae no le gusta regalar sus cosas a otros. No le digas nada. De todos modos, no lo usará. ¿Qué hará con él si se lo queda? Oye. ¿Por qué te preocupas tanto por esa chica? Es por Junsu. Es el líder de la clase. De acuerdo. Te lo daré mañana. Junsu irá a recogerlo. Envíamelo con él. Y tengo Ganjang Jiyan... ...que me envió un estudiante. Te enviaré un poco. Bien. Dame el Ganjang Jiyan. Voy a llegar tarde. Siéntate. Junsu. Sé sincero conmigo. ¿Sobre qué? Hice lo que me pediste. ¿Quieres el uniforme de Dae? Para dárselo a una chica. ¿Por qué pones tanto empeño en ayudarla? ¿Vas a decírmelo de una vez o no? No es para tanto. Haría lo mismo por cualquier otra. No te creo. ¿Es bonita? No. ¿Acaso ella te gusta? No. Bien. Si no es bonita y si tampoco te gusta, ¿esto no te parece raro? No es raro. Sí, es raro. Cuéntame. Bueno, para ser sincero... Continúa. ¿Sentiste algo en el momento en que la viste? No, para nada. Mamá, ¿sabías que en uno de nuestros edificios se encuentra una tienda de bollos? ¿Qué edificio? ¿En el mercado? Sí. La tienda de bollos del edificio junto al mercado. Oh. Ella es la nieta de esa señora. Oh, cielo santo. ¿Qué? Está bien, pero... Dime una cosa. ¿Por qué tienes que hacer todo esto por ella? Es la nieta de la señora de los bollos y está en mi clase. ¿Te parece que hago demasiado? Ella no la conoce bien, así que yo hago de intermediario. Está bien. En eso tienes razón. Está bien. Ve a buscar tu bolso. Voy a preparar todo ahora mismo. Bien. No. ¡Suscríbete al canal! ¿Cómo te a arreglar? Amén. Piñe, ¿cómo te a arreglar? No. Amén. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Aquí tiene. Y tú ten esto. Muchas gracias. Y dale las gracias a tu mamá. ¿Sí? Day no está en casa ahora. Vino su padre, quería saludarlo. Ah, bien. Espera. Cariño, ven aquí. Me estaba secando el cabello. Hola, Junsu. Hace mucho que no te veía. Sí, ¿cómo ha estado, señor? Muy bien. Oye, no falta mucho para el examen. Sí. Y también cuida, Day. Sabe cuidarse sola. Claro. Es mi hija. Cielos. Sabes, la críe con todo mi esfuerzo. No dejaré que te la lleves, Chulsu. Debo irme. Conozco la salida. Bien. Adiós, Junsu. Adiós. ¿Pero qué te sucedió en el ojo? No te acerques, mamá. Es conjuntivitis. ¿Cómo? Es muy contagiosa. No me toques, yo lo haré. Bien, gracias. ¿Estás enferma? No. Vamos, coma. ¿Fuiste al hospital? Iré mañana, abuela. Dios, no tienes tiempo para esto. Es el peor momento para tener conjuntivitis. Te dije que te lavaras las manos con frecuencia, niña. Ya basta. No puede evitarlo. ¿Por qué se lo haces más difícil? Porque me hace enfadar. Y que no se extienda la infección a todo tu cuerpo. Claro. Disculpen. Iré a ver. Hola. ¿Qué sucede? ¿Puedes ir a las diez? ¿A qué lugar? La heladería. Adiós. Espera. ¿Para qué? ¡Ey! ¡Junsun! ¡Junsun! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! No puedo esperar a verte. Te amo. Te amo. ¡Suscríbete! 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 Nada. Es que no puedo dormir. Aún no son las diez. Siempre te duermes más tarde. Estoy cansada porque atendí a tu padre todo el día. Quería beber algo para dormir mejor y... No quería ensuciar un vaso para no lavarlo después. Pues... Mamá, yo no dije nada. Oye, ¿tienes hambre? ¿Quieres un bocadillo? No, solo un poco de agua. Bien. Bebe y vuelve a la cama. No te duermas muy tarde. ¿Sí? Bien. 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 ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. ¿Por qué no me contestas? ¿No terminó tu clase? Lo siento, voy camino a casa. Buenas noches, hasta mañana. ¡Un uniforme! ¿De dónde lo sacaste? No es nuevo, pero ¿está bien? Claro que está bien. Muchas gracias. ¿Cuánto te debo? ¿Qué? ¿No lo vendes? Eres muy rara. No puede ser gratis, ¿o sí? No, es gratis. ¡Ay, genial! ¡Aquí tampoco está. ¿Hun, dónde está tu hermana? Ah, dijo que saldría un rato. ¿A dónde fue? Ya va a volver. Estuvo estudiando hasta hace poco y salió por un rato. Es demasiado tarde. Esto no es Busan, podría perderse. Antes a su edad ya estaban casadas. Si lo piensas, hasta podría tener un bebé, pero eso era antes. Las chicas de tercer año no deben salir a estas horas. Hun, cepíllate los dientes y ve a dormir. No puedo dormir aquí. ¿Qué? ¿Qué? ¡Gracias! 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 ¿Me estás viendo, cariño? Bueno, nos hemos mudado. Prometo que los niños van a crecer bien como tú quisiste. No te preocupes. En el cielo eres mi sol, y en las estrellas tu ser. Besa la luna. Yo tanto te quise, mi amor, te extraño. Mi amor, vuelve a mí. Tanto te quise, tanto te extraño. Regresa a mi lado, mi amor, te extraño, mi amor. Paso un invierno más, y tú no estás. Dijiste que cantara. Es Un Millón de Rosas, la canción de Subong. Oh, sí. Es de Alapugacheva. Así es. Es una canción rusa. Sí, lo que sea. ¿Por qué te gusta tanto esa canción? Era la favorita de mi padre. Oh, ¿en serio? Quiero hacerte una pregunta. ¿Qué? ¿Qué es ese instrumento que tocas? El que es parecido a un tubo. ¿Tubo? Lo llamas igual que mi madre. Es un silbato irlandés. Oh, silbato irlandés. ¿Así se llama? Parece el nombre de un café. Otra vez lo mismo. ¿Qué? Es que suenas casi como mi madre. Si sigues riendo, te me enfadaré. Eres bonita, aunque haces cosas muy raras. Dices que soy bonita, y tú hueles como a bebé. ¿Qué? Que hueles igual a lo que huele un bebé. ¿Dices que huelo a bebé? ¿Qué haces? ¿No vas a abrir? ¿Hablabas de nuestros hijos y no quieres vernos? Es Suhan. Perdona. Perdónenme. Lo siento, Junhan. Lo siento, Bumsuk. Perdón. Oh, qué olor a alcohol. Perdón. Lo siento. Perdón. Perdón. Dios mío. Ven. Lo siento. Estuve bebiendo un poco. Pensé que no me hacía efecto y bebí más y más. No fue un poco. Bebiste mucho. Bumsuk. ¿Qué? Dime. ¿Eres mi cuñado o mi hijo? ¿No puedes mantenerte derecho? Ve adentro, cariño. Yo me ocuparé. Eres la cuñada que más me gusta en todo el mundo. Dime. Te pusiste triste por algo, ¿eh? No quiero seguir viviendo. ¡No digas eso! Oh, vamos. Me provocas escalofríos. Y tú no grites en un momento como este. Bueno, Shioke y yo terminamos. Vamos, yo invito. Dime qué quieres. ¡Bum! ¿Estás bien? Lo siento. ¿Estás saliendo con ella? ¿De qué estás hablando? Dae. ¿Sucede algo malo? Creo que mi papá tiene un amante. Mi mamá lo sabe. Es duro. No llores, Dae. No llores, por favor, te lo pido. No llores más, ¿sí? ¿De acuerdo? No llores, por favor. No llores más, 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 no